Los invito ahora a ver el bueno, entrenamiento que realizó en el día de ayer la selección de fútbol en vistas al partido de hoy. ¿En dónde? En Córdoba porque, bueno, la selección de Lío Scaloni se enfrenta a México en esta noche, esto va a ser en el estadio Kempes de la provincia de Córdoba, confirmó en el día de ayer, en el Scaloni, los once futbolistas que saltarán al terreno de juego en el Mario Alberto Kempes desde el inicio del primero de los dos amistosos ante el seleccionado mexicano. Sorprendió que Marchesin se haya ganado la titularidad en el arco, hablamos de Agustín Marchesin, ya que regresó a la selección argentina después de mucho tiempo y logró ganarle la pulseada a Romero, al chiquito Romero, a Paulo Gazániga y también a Jerónimo Rulli. En el ataque van a estar Paulo Dybala conformando una dupla explosiva con Lautaro Martínez, la única duda pasa por la inclusión de Foyt que se perfilaba de titular pero tuvo molestias físicas por ende parece que no va a estar o va a estar un ratito. Argentina va a formar entonces con Marchesin, Sarabia, Foyt o Mercado, Funes, Mori, Tagliafico, Correa, Los Celso, Paredes, Acuña, Dybala y Lautaro Martínez. Me habían dicho que iba a estar Icardi también. ¿Nos juega? ¿Sí? Ah, bueno. Icardi, ¿eh? También allí. El, el, ah, va de suplente. El marido de Wanda, ¿eh? Más que Icardi. Esta es la selección que enfrenta hoy a las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba, el seleccionado argentino de fútbol.